Bueno, Stephen y Ward nos lanzan hoy la pregunta sobre espacio público e Internet. Es decir, ¿podemos considerar Internet como un espacio público? ¿Podemos considerar parte de Internet como un espacio público? Digamos que todo depende de lo que entendemos por espacio público, claramente. Yo diría que seguramente Internet es un espacio común. Es decir, que es un espacio que construimos entre todos. Es decir, este, por ejemplo, que me encuentro ahora es una plaza, un espacio público. Es un espacio que existe por sí mismo y no necesita, digamos, de la acción de cada uno de nosotros para que exista este espacio. Seguramente será más vital cuanta más participación tenga de sus vecinos y de la gente que vive el espacio. Pero el espacio sigue existiendo. Desde mi punto de vista, Internet es un espacio común, es decir, es un espacio que construimos entre dos, entre todos. Y de alguna manera sin nuestra aportación, su esencia, incluso pierde de valor, pierde de fuerza. Entonces, Internet es algo que nosotros construimos entre todos y vamos transformando día a día. Y de alguna manera eso me parece también la parte interesante porque justamente nos da la posibilidad de experimentar aquellos procesos de creación colectiva, de transformación colectiva. El sentido, el carácter, la identidad de Internet realmente la vamos construyendo entre todos los que lo usamos todos los días. Sin embargo, esto, digamos, en lo que podemos definir como espacio público es más difícil. Y también, digamos, que un poco para ir concluyendo, hay una cosa interesante que es que... En el espacio público hay muchos temas como, por ejemplo, la libertad de acceso, la libertad de expresión, casi libertad de comunicación. Podemos entender un espacio público como incluso un espacio político, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que todo este carácter lo está ahora asumiendo Internet, ¿no? Es decir, que Internet, aunque por sí mismo creo que no tiene ese carácter, pero de alguna manera entre todos le estamos dando ese carácter porque el espacio público justamente se ha vaciado de ese potencial y de esa capacidad de buscar a procesos de diálogo, de creación colectiva, etc. Porque muchas personas nos estamos moviendo, digamos, de alguna manera, o estamos aprovechando la red de Internet para reproducir esos procesos que se daban en el espacio público. Y quizá eso es lo que más nos hace pensar en que Internet sea un espacio público. Yo creo que con eso ya cerramos un poco el comentario y tengo un poco curiosidad por ver qué opinan los demás. Y aprovecho para saludar a Stephen Ibargno y felicitarle por esta interesante iniciativa. Chao.